Te doy la bienvenida al canal Cocinando con la Ticha Lorena y a una nueva receta. Hoy voy a preparar un batido para mejorar nuestra digestión y limpiar todo el aparato digestivo. Esto te ayudará a desinflamar y a bajar de peso. Además de que está lleno de antioxidantes, fibra, vitaminas, omegas y minerales. Ten listos los ingredientes. Una taza de papaya, una naranja, tres cucharas de avena que dejé en remojo durante toda la noche. Dos cucharas de semillas de linaza y 250 mililitros de agua. Todos los ingredientes van a la licuadora. Así de simple es preparar este batido. Vamos a servir. Te presento el resultado final de la receta. Si te gustó, regálame un like. Bueno, gente linda, ha llegado el momento que más me gusta, el de la probadera. Probaré por ustedes a ver qué tal quedó. Probechito. Quedó riquísimo. Espero preparar la receta. Aquí me quedaré tomándome este batido. Te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta. Te espero en una próxima. Cuídate. Sabes que cocino con mucho amor y cariño para todos ustedes. Bye.